Hoy mi karma es justo, cuídete de un mal paso, con tu amor jugué Provoqué tu llanto, de heridas causé Ojalá que otro riegue los jardines que yo marchité Y me duele perderte, y me mata tu olvido Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, duele haberte perdido Y me duele perderte, ese es mi castigo Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, lastimé tu cariño Y me duele perderte, y me mata tu olvido Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, duele haberte perdido Y me duele perderte, y me duele perderte, ese es mi castigo Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, lastimé tu cariño Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, lastimé tu cariño Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, lastimé tu cariño Hoy mi karma es justo, provoqué mi derrota, lastimé tu cariño